Hola, para seguir refrescándonos en estos días tan calurosos, aparte de sentarnos aquí al lado del estanque que proporciona frescor, voy a preparar una ensalada de patata y huevo, que también es conocida como ensalada campera, que podemos añadirle otra serie de ingredientes que ahora os voy a contar. Será estupenda para llevar a la playa, para llevar al campo de paseo o para llevar al trabajo si todavía estáis trabajando. Recordad que para mí es muy importante que os suscribáis al canal, que toquéis la campanita, que me sigáis en redes sociales y que me deis un me gusta y compartid este vídeo y guardadlo, claro, para veces posteriores. ¡Bienvenidos al paraíso! Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta rica ensalada y fresquita ensalada son 4 patatas grandes, unos 600 gramos aproximadamente, 4 huevos, necesitaremos también 60 gramos de aceite de oliva virgen extra y 20 gramos de vinagre para la vinagreta, un puñado de perejil que ya tengo picado, del que tengo congelado que os enseñé a hacer aquí y si no, pues unas ramitas de perejil y las picamos 5 segunditos a velocidad 7, una cebolleta picada en juliana, tengo 4 pimientos de piquillo cortados en tiritas, pero podéis utilizar también pimiento fresco, si queréis, verde o rojo o como os apetezca, 2 tomates picados en taquitos, unas aceitunas negras, tengo 15-16, una cucharadita de sal, una latita de bonito de atún en aceite, este es aceite de oliva, entonces los 60 gramos los voy a combinar entre el aceite que ya tiene la latita, que así le dará sabor, y nuestro aceite especial de oliva virgen extra, y 600 gramos de agua para cocinar. Y hoy vamos a utilizar el Varoma, ya sabéis que me encanta usar el Varoma porque nos aprovechamos de la energía que estamos utilizando para cocinar en el vaso y aprovechamos y ahorramos toda esa energía. Entonces, para empezar, vamos a ir ya ágiles, voy a poner 600 gramos de agua, pongo el cestillo con los 4 huevos, que también los podríamos haber cocido en cocción de huevos, que me encanta, ya sabéis, el modo cocción de huevos que tenemos en TM6, pero como así voy a aprovechar, pues ya no tengo que hacer las dos cosas. Colocamos la tapa, pongo el Varoma y voy a cortar las patatas en cubitos, más o menos grandes, de unos 3 centímetros aproximadamente, tal que así, y voy a colocar las patatas aquí. Y voy a programar 30 minutos, temperatura Varoma y velocidad 1. Ya hace un ratito que saqué las patatas del Varoma, ya están, bueno, bastante frías, y los huevos también los pasé por debajo del agua fría y los tenemos aquí ya pelados. Y ahora vamos a preparar la vinagreta. Para ello vamos a poner, os decía antes que iba a calcular el peso del aceite del atún, porque necesito en total 60 gramos, bueno, pues vamos a poner parte de este aceite, que es aceite de oliva con todo el sabor ya del atún. No lo podemos tirar, claro. Y completo ahora hasta 60. 20 gramos de vinagre. Una cucharadita de sal. Y el perejil, que como os decía, si no estuviera ya picado, lo pondríamos 4 o 5 segundos a velocidad 7. Y voy a mezclar la vinagreta 10 segundos a velocidad 4. Y vamos a poner el resto de los ingredientes. El tomate, el atún, las aceitunas, la cebolleta, y los pimientitos. Y voy a remover un poco. Qué bonita queda, ¿eh? ¿Veis que estoy dejando el huevo para el final? Que no quiero que se me deshaga al remover. Lo vamos a cortar ahora. Y añadimos la vinagreta. Y ya tenemos una deliciosa ensalada de patata. Una ensalada campera, que nos va a ayudar a combatir este calor. ¿Qué os parece? Espero que os animéis a prepararla. No siempre vamos a hacer ensaladilla. Tenemos otras variantes en las que también podemos utilizar patata y que va a estar muy rico, muy sabroso y muy fresquito. Y sin mayonesa. Bastante ligerito, en todo caso. ¿Animaos a prepararla? Para llevar a la playa o al campo. Os va a encantar. Yo, por supuesto, voy a probar. Voy a coger un trocito de patata con el huevito no, con el atún, pimientito. Buenísima. Si todos los ingredientes están riquísimos. Al frigorífico, hasta el momento de servir. ¡Que aproveche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!